Fuego Cruzado Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Muy buenas noches, es un día muy especial Es un día muy especial porque tenemos aquí reunidos a políticos que son muy especiales Porque Carmen Salinas, pues tú ya eres parte de la familia política, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Siempre hemos sido casi como hermanas Ahora que ya le entraste, digo casi porque nos falta la cuestión sanguínea Todo lo demás lo hemos hecho, ¿verdad? Pero ahora que le entraste, ¿qué vamos a hacer? Dicen que yo ataco mucho a los políticos, que les doy No es cierto Entonces Y sí es mi hermana y la adoro, la quiero mucho Y me invitó a venir a pasar unos tres días de vacaciones aquí Yo creo que desde la vez pasada que nos trajiste al chatito y a mí Hace como tres años Se me murió mi mejor amigo el chatito Y Lilia también lo quería mucho Y venimos los dos de vacaciones, nos venimos a pasar unos días aquí con ella Y ahora andaba, ¿cuándo vas y cuándo vas? Y le dije, ya puedo la semana que entra y ya estoy aquí con ella Antes me dijiste, ahora cuando sea diputada, y dije, no, ya no regresó nunca Pero es cierto, nunca lo pensé ¿Tú lo pensaste Jorge González? No, yo pensé que sí iba a regresar Ella no es una diputada No, ella vuelve Bueno, vuelve Regresar lo que ya no cayó ¿O no? Sí, porque no es una, sí está en la política, pero no es una política común y mucho menos corriente Es una artista que incursiona en la política para darle más nivel a la política Para darle calidad, para darle sensibilidad Porque ella es a mi juicio una mujer del pueblo con la sensibilidad del pueblo Por eso se le quiere Y qué bueno que esté aquí con nosotros hoy Muchas gracias Y ahora que recuerda al Chato Para mí una de las experiencias más inolvidables de esa visita que hizo hace tres años Voy a haber conocido al Chato Un personaje realmente de novela Qué cultura tiene la verdad, como platicábamos Y con respecto a lo que dices de la diputación Cuando me manda a llamarme, me invita a comer este el doctor Camacho Y le digo a mi sobrino, Gustavo, ven te me invito a comer Porque él ya había ido a cenar algunas ocasiones a la casa de ustedes Pues me invito a comer el doctor Camacho, vamos a donde, al PRI, vamos ahí Y que me van agarrando ahí Pues tenemos la sorpresa que vas a ser diputada plurinominal Le digo, ¿qué es eso? En serio, les soy sincera Dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y estaba yo asustada ¿De qué la voy a hacer? ¿No preguntaste? No, no, no ¿Cuál es mi papel? No salía de mi asombro Le digo, no, estás jugando, César, estás loco Le dije, yo, ¿qué voy a estar? ¿Yo qué voy a entrarle a eso? No, no, no No le hagas caso a usted, usted está jugando Yo todavía le decía a mi sobrino Y yo pensando que estaba jugando No, si es en serio Y son órdenes de que tú vas a hacer ¿Son órdenes de quién? ¿O de qué? ¿De qué se trata? Y ya se imaginarán de quién Entonces, este Le dije, ¿por qué yo? ¿Yo qué te hice? Oye, no me saques de donde yo estoy Yo estoy muy a gusto como actriz No, te vas a olvidar tantito Y vas a estar aquí con nosotros Me creí porque todavía no lo creía Bueno, es lo mismo Pero con otro argumento le dije yo Todavía, no lo podía yo creer Y le dije, déjame pensarlo Te doy de aquí Era un viernes Te doy de aquí al domingo Y yo, nada más mañana, sábado y el domingo Tú, Gustavo, te encargas de decirme sí o no Y entonces tuve una junta con mi familia Les dije, me están ofreciendo esto Te están bromeando Me dijo mi hija Mamacita, te están haciendo una broma ¿Cómo crees que vas a hacer? Mami me dijo que quería que fuera No le hagas caso No ha de ser, no ha de ser cierto Y le volví a hablar a César Le dije, ¿verdad que estás jugando conmigo? ¿Cómo crees? No, 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 no Vas a ser ¿Por qué yo? ¿Por qué? Eres gente del pueblo La gente te quiere mucho Es más, nunca había estado en En Tepito Un presidente del PRI Fui a acompañar a una muchachita No, pues les hacen machetazo a caballo de espaldas Le sacan la cartera No, bueno, pero viendo yo Se ponen al tiro Entonces dijo el doctor Dijo, si va Carmen, si voy Si va a ir Carmen Y fuimos a la fortaleza Donde está lo más grueso La fortaleza es Haciendo un edificio de muchos departamentos Y tiene su patio en medio Y tiene su Una vecindad grandotota Una vecindad grandototota Yo tengo muchos amigos ahí Ahí hice como tres películas o cuatro películas Viva Tepito Los falluqueros de Tepito Ratero Las glorias del Púas Con Rubén Olivares Y no saben cómo recibieron al doctor Camacho Con un cariño que lo recibieron Y a la muchachita que apoyé Cintia López se llama Le fue muy bien Fui a apoyar otra muchacha Allá en Metepec Laura Barrera Y ganó todas Ganó todas las casillas Todas las ganó Anduve allí en la calle Me ponía a hablar con la gente Y lo que yo hacía era Dedicarles fotos Y ponerle atrás Votas por mi aicada Votas por mi aicada Y les ponía Pues no se les olvidó Y votar Todos votaron por esto Todos Y fui a apoyar a varios compañeros ahí Pues a hablar como estoy hablando ahorita Como soy yo Ella ya lo sabe como soy Pues sí, pero Creo que en esta ocasión No hiciste muy bien en hablar así Porque resulta que En esta mesa Hay tres personajes Que han sido nombrados En los últimos días Como los muy fuertes aspirantes A la candidatura a gobernador Entonces pues ya tú les estás diciendo Cómo hay que hacerle Pues no te van a dejar salir de aquí Van a querer que les ayudes Uno de ellos es José Luis Toledo Chanito Toledo Sí Mauricio Góngora Y Paul Carrillo O Paul Carrillo Mauricio Góngora Y Chano Toledo Porque si no No hay que ser tonto Uno es Janito Toledo Diputado federal Electo Electo Yo dije que Pues ir a hablar Pues sí Voy a hablar por ella Y voy a hablar como yo Sé hablar Sin los términos En los que hablan ustedes Como 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 siempre he hablado Tú me has visto Pues ellos también hablan así como tú Nada más que eso es en corto ¿No? No es así También hacen la seña Que le hiciste a Donald Trump No hombre A dos, tres Que los asustó Hazme por favor A estas alturas Por amor de Dios Les hubiera asustado Todo lo que nos dijo El bombo Pero tú le dijiste El liendre ¿Cómo? Cara de liendre Cara de liendre seca Ah para que me sigan En YouTube En En mi canal Este Que es este Carmen Salinas Off Videos Apenas el domingo La noche lo sacamos Ya llevo ahorita Doscientos setenta mil visitas Más de doscientas setenta mil visitas Como las famosas galletas Que tuve que Tuvieron que sacar el comercial Pero ya llevaba Más de un millón trescientas mil Este Visitas El comercial que hice de Hablando el lenguaje De los chiquillos De los jóvenes Y en este que viene El cuarto Que hice El cuarto blog Porque además soy una viejilla Cibernética Este Fue Lorena Herrera A la casa de ustedes Y me puso unos pasitos De su melodía Que está pegando mucho Masoquista Que dice Cara Cuerpazo Quien sabe Que pelazo Y eso les encanta A todas las chiquillas Bueno Está también Gabriela Rodríguez Ella es oficial mayor Del Del municipio Del ayuntamiento Benito Juárez Pero ya ha sido Secretaria estatal De turismo Y tiene una trayectoria Política interesante De esas que se hacen No acostadita Sino siempre Con los calzoncitos Puestos La faldita puesta Eso es importante ¿No? Ah que bueno Que me lo dices Está también Marta ¿Cómo estás? Bienvenida a Cancún Marta ¿Por qué me ves tan feo Carmen? ¿Cómo que te estoy viendo? Pues como que me viste así No, así veo hija Ay ¿Me viste cara de Donald Trump ¿O qué? Bueno ya conoces a Julio Sí A mi Julio A Hugo Trejo Al diputado local Juan Carrillo Encantada Y Santiago Santa María Para que no nos olvidemos Que alguna vez Llegó la pinta Y la niña también Sí Y se pisaron aquí A nuestras paisanas Por fortuna Si no imagínate El color que tendríamos Tú y yo Pues qué gusto estar aquí Qué calladitos están Los grillitos Estos ¿Verdad? Es que no quieren Que los imite ¿Será por eso? Porque ustedes recordarán Que mi fuerte Era la imitación Este Desde hace 22 años Dejé de hacer Las imitaciones A raíz del deceso De De mi hijo De Pedrito Que era Mi pianista Y mi arreglista Y Y Y se van muchas cosas Con un hijo Se van muchas cosas Y con él Se fueron Momentos Muy destacados De mi vida Como fue la imitación Después vino Aventurera Y este Y tuve que dejar La obra Porque ya no convenía Mis intereses económicos Porque me asocié Con gentes Que no No eran Derechas conmigo Y tuve que dejar Una obra exitosísima Tú la viste Viste varias veces Hasta te di La butaca De oro Güey Si Tengo mi placa Ahí la tenía Cada ocho días Ahí la tenía Conmigo Me hizo ir a recibir A López Obrador Si Vestida de Olivia Newton No hombre Con cuantas experiencias Que este Y entonces Por eso digo Que no los voy a imitar A ustedes Que no estaría malo Para poder este Pues hacer algo En la política Bueno Voy a tener que imitar Este A los buenos políticos A los que van a hablar Bonito A los que no van a pelear Que ¿Por qué se pelean Tanto ustedes? A ver Conteste ¿Entre nosotros? No No Si estamos en la Si estamos en la misma No hay nadie De la oposición aquí Todos son del mismo equipo Todos somos del mismo equipo ¿Misos ministros? Toma tu Y entonces Este Yo cuando llego A ver algún programa De Una transmisión De la cámara Me Me quedo yo Este Viendo que De pronto salta un señor Noroña No sé qué Y Y siempre Brincaba Y decía cosas Y Y hablaba Y Y este Y luego el otro Se enojaba Y ¿Cómo se llama Este señor Que le Lo sacaron Le sacaron un meme Como Como si fuera un emir ¿Cómo se llama? Un emir No sé Este 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 El que anda con Andrés Manuel Hombre El que le lleva Todo El presidente De De Morena A Martín Martín Batres Que 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 hubo Entre ellos Ahí con López Dóriga Y luego hasta Le echó bronca A Joaquín Y yo me quedo ¿Por qué se tienen Que pelear así? ¿Por qué? ¿Por qué no Tranquilizarse Y hablar ¿Verdad? Luego Luego atacar Al señor Presidente También hay que pelear El hueso Pero Yo me quedé así Y de El güerito Del El presidente Del partido Verde Que le dijo Ustedes Se Se mueren Por Por hacer de México Un Venezuela Les dijo Creo que así Le dijo A Este Abatres Y este Y ¿Quién más Le dijo? Otro Le dijo Tu jefe Ya tiene 18 años Haciendo campaña Y ¿Hasta cuándo? Todas esas cosas Me gusta mucho Observarlas Y verlas Reflexionarlas Y decir Ay nanita ¿A qué me voy a enfrentar? No A mí Si me Si me Me hacen de tos Pues Tú sabes Cómo soy Yo sí Pero ellos no No pues Y Carmen Ya visualizaste Tu primer día En la cámara El día que llegas No No quiero ni No Ni me lo pregunten No quiero ni visualizar Porque no sé Ni qué ponerme No 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 Cuando Cuando me Me entra Esa Esa curiosidad Por saber Cómo Cómo va a ser Mi presencia Dentro de la cámara Me da cierto temor Porque yo tengo Mucho respeto Por los buenos Políticos Por la gente Que sabe manejar Muy bonito Su lenguaje Hablar muy bien Que son respetuosos Que no tienen Por qué estar agrediendo A la gente Yo respeto mucho ¿A qué políticos Admiras tú En lo personal? O sea Con hombres ¿Cuáles son los buenos Políticos Que tú recuerdas? A Osorio Yo lo admiro mucho Porque es un hombre Con muchos tamañotes Para salir y hablar Y hablar Que los estudiantes Quieren hablar con usted Ahí voy Ahí va con su camisita Es lo mejor Que puede hacer Un político Si quieren hablar contigo No manden a sus secretarios Salgan y hablen ustedes Es lo que se debe de hacer Yo creo que Lo que él hizo De salir a hablar Con los estudiantes Del Politécnico Fue muy bueno Porque Empiezas a marcar Que te tienen que respetar Y que no le tienes miedo a nada Y que vas a hacerle frente A las situaciones Que se te presenten Sobre todo Que se dirigen a él Para que él resuelva Esas cosas Todos los problemas Que traen Y se resolvió Lo del Politécnico Finalmente Y siempre sale Y les da la cara Y es una gente Que admiro mucho Y pues Mucha gente Que Que admire mucho Por ejemplo Que yo recuerde Me acuerdo De López Mateos Que yo tenía un programa Que se llamaba Domingo Cerdes No sé si ustedes No llegaron a ver Jorge ¿Te acuerdas? Que salía con Chucho Salinas Y Lechuga Que hacían Chicotito Hoy que le pegaba Y era en blanco Y negro La televisión Yo hacía imitaciones Cada ocho días Hacía una imitación Diferente Y me lo encuentro Un día Y me dice ¿A quién va a imitar El domingo que viene? A fulana de tal No me lo pierdo El programa Yo me acuerdo Que su esposa Porque si vamos A recordar A todas las primeras damas Que ha tenido Este país Yo recuerdo Con mucho respeto Y cariño A la señora Eva Se llamaba La esposa Eva Sámano De López Mateos Que fue la que La que inició Los desayunos escolares Que puso La primera piedra ¿Cómo se llamaba? El VIP Y este Ahora es el VIP Pero ella fue la ¿Se acuerdan De aquellas Carteritas Donde Comprabas Un timbre De 20 centavitos Y les enseñabas A los niños A ahorrar Cuando llenaban Esa carterita Este Les daban Un bono Del ahorro nacional ¿Te acuerdas? Este Y este Y ¿Cuándo se acuerdan Porque van a tener edad? No ¿Cuándo se acuerdan? Como me veas así Ya ¿Cómo se convierte? Cierto Cierto Entonces que Andaba de partir De las cartas Entonces Me dejó Una Porque De alguien más Que yo recuerde A una primera Dama Que haya dejado Una huella Así Bueno Más que dejar Huellas Yo que se llevaban Sí Las toallas Sí Yo andaba Rematando Los vestidos Y yo fui A ver Si me quedaba Uno no me entró Está de mi mismo Tamaña ¿Saben a quién? Hugo Chanel De las rositas Ahí De No Entonces Entonces Ella Las toallas ¿Cómo se llamaba? Bueno Hubo quien se llevó La cama de Carlota ¿No recuerda? La cama de Carlota ¿Cómo le vas a creer A la semana Que era la cama? Si se llevaba La laguna Ya no marches Se llevaba Todos los pintados De dorado Oye ¿Qué haces ¿Eh? Sí, pero Es que no se te va a ir Vámonos al corte Y ahorita Regreso Vamos a un corte Ah, vamos Un corte Órale En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Muy bien Ya estamos aquí De regreso Y Carmen Hay que Hacer notar Y Si quiero que lo sepan En toda la península Y en los lugares A donde nos hacen favor De ver el programa Que Ha sido atacada De una manera infame Infame Porque Eres una mujer De mucho trabajo Con una gran trayectoria Una familia sólida Pues Nosotros que hemos pasado Tanto tiempo Juntas De que no bebes Un solo trago Que Las Lo que llamamos Malas palabras Pues Las Usamos de manera Coloquial Nunca para ofender Que Ni eres fichera Ni eres nada de eso Es un personaje Como muchos otros Pero Fíjate que A propósito De fichera Hasta las ficheras Tienen sus derechos Y sus izquierdos Y sus izquierdos También Y se sientan igual Pero bueno Ese no es el caso El caso es que Ha sido una Una infamia Porque Ya quisiéramos Tener muchos mexicanos Una representación Como la Con trabajo Con honestidad Con esfuerzo Con Jefatura de familia Con sacar hijos Exitosos adelante Con tener nietos Como los de tu familia Etcétera Y entonces Uno se siente bien representado Y yo creo que Los de tu gremio Contigo Se van a sentir Muy bien representados Porque Jorge González Durán Lo ha dicho En muchas ocasiones La cultura Las artes Son las que han permitido Que este pueblo Resista tanto Y ustedes son una parte Fundamental De todo ello Y en estas cosas Pues si te agradecemos Yo en lo particular Y creo que Algunos de los que estamos aquí Sentimos exactamente lo mismo El cariño de mis compañeros Que siempre ha sido patente De los señores políticos No te puedo decir Ellos que lo hagan Por ellos solos Yo por ellos no hablo ¿Verdad? Por mis cuates Sí Y te agradecemos mucho Que hayas aceptado No Ser la diputada plurinominal Y ahí le vamos Charchando porras No No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Quiero decirles Que ¿Por qué no te den Equidad de género? Eso sí que no ¿Por qué no nos apoyará A todo el mundo? ¿Por qué no? Yo me pongo Con lo que yo pueda Ojalá que mis demás compañeros Se pongan Mis compañeros actores ¿Qué nos cuesta ayudar? Bueno Tú más que nadie sabes Cómo he apoyado Yo a mis compañeros Y a los A los chamacos reporteros De espectáculos Miren Con la mano en la cintura Los corren No tienen seguro social No tienen Este No No les dan Para viáticos Los mandan a hacer reportajes Se van Y se refugian ¿Verdad? Muchos ahí En la casa de ustedes Se refugian Muchos chamaquitos Reporteros de espectáculos Se van a comer Ahí conmigo Y ya Estelita La señora que cocina Sabe que tiene que hacer Mucha comida Porque vienen Siéntense Muchos Vamos a Siéntense a comer conmigo Y se sientan a comer conmigo Y en la mañana Me abordaron Ese tema De que la ANDA No le quiere pagar Dije Pues cuánto Cuánto Se tiene que pagar 70 mil 70 mil pesos Dije Caray Como Si los tiene la ANDA Como no Pero fíjate Que si no damos El tope de cotizaciones Yo ya tengo La medalla de oro Que me dan Por mis 50 años De carrera Entonces Ya eres Ya te pagan todo Si es que no vives Muchos años No hombre Están nomás ¿A qué hacerista Decir a esta vieja Y entonces No yo les dije Yo me pongo Con mi cuerno Para Para este Para ayudar A Este A Rubén Se llama Rubén ¿Verdad? Aguirre Se llama Rubén Y es hasta Paisano mío Es de Torreón Coahuila Y este Me dio mucha tristeza Y dije Yo me Yo voy a colaborar Para ayudar a este compañero Para que Para que lo puedan operar Para que pueda salir adelante ¿50 años tienes De carrera artística? Ya más Ya tengo 60 años ¿Dónde te iniciaste? Ya nos habías platicado Pero aquí para el programa Me inicié en mi tierra En Torreón Coahuila En una radio En la radio En la XCBP Luego en la XCDN Luego en la XCTB Me acuerdo de las siglas De estas estaciones de radio Y en los aficionados Y Y Y corría con 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 mi madre Me ganaba 100 pesos En cada concurso De aficionados Me daban un estuche De De cremas Que hasta la fecha Siguen existiendo La C y la S Y un polvito en medio Andábamos todos encremados Andale de las cosas Andábamos todos encremados Mis hermanos Me daban un kilo De café Colón Y una bolsota De papitas fritas Que se llamaban Reuser No hombre Se daban unas alivianadas Mi jefa Porque pagaba 25 pesos de renta Y Y luego a veces No tenía Fue la clásica mujer Dejada por el marido Con 8 hijos Y a los 8 Nos sacó adelante A los 8 Digo Las Dos de las De las mujeres Nada más Alcanzamos a estudiar La pura primaria Pero yo hubiera Querido estudiar más Pero de ver La situación En la que se encontraba Mi madre Pues no le exigíamos Que Que nos diera Porque veíamos Sus limitaciones Que tenía Y la ayudamos Entre todos Les hacía Unas cajitas Con palomitas A mis hermanitos Les decía Vayan Vayan bien Arregladitos Los mandaba A venderlas A la calle A nosotros Nos ponía Nos dibujaba Unas servilletitas Para abordarlas Para ir a venderlas Íbamos y las vendíamos Para ayudarla A ella Y este Ayer Les estaba Platicando A unos chavos Reporteros Que yo ya estuve En la cárcel De niña Tenía como Cinco años Y yo vivía En una vecindad Bien bonita Llena de recovecos Y me gustaba Mucho meterme Con Teresa La borracha Una señora Que se ponía Unos cuetotes Y iba con ella Y por canción Que le cantara Me daba Veinte centavos Pero se ponía Hasta la madre De borracha La señora Teresa Teresa la borrachita Y un día Se estaba peleando Ahí con su viejo Y llegaron Los policías Por ella Llegó la Julia Por ella Dijo Llévenme Vente hija Vámonos Y me llevó Y me llevó No hombre No Yo ni sabía Donde iba Tenía como Cinco o seis años Y me llevó Ahí anda Mi mamá Busquen ¿No han visto A Carmelita Y no han visto A mi hija? Se perdió Mi hija No Doña Carmen Se la llevó La Julia Con la Teresa La borracha ¿Cómo que se llevaban A mi hija En la Julia? Así le dicen A la Donde se llevan A mis presos Así les decían Antes Y estaba Y estaba Yo ya me había Me había inventado Como cinco docenas De canciones Adentro del bote Y a todas Les pasaban Un botecito Así que tenía Ahí Pero lleno de dinero El botecito Le echaban Le echaban De a veinte De a cinco De diez centavos El bote Bien llenito Y llegó Mi mamá Oiga Vengo por mi niña Aquí la tiene ¿Cuál niña? Óigala La que está Canticante Es mi hija ¿Cómo que? Pues no es hija De la borrachita Dijo que era su hija Se la trajo a ella Yo ya pasé Por el bote Pero es una anécdota Muy bonita Le dije Allí en el patio Donde estaba mamá Me tenían Canticante Y unas señoras Y me daban Mis centavitos Y me dieron De comer Muchos frijoles Y tortillas Mi mamá Ay hijita Porque yo no sabía Lo que estaba haciendo Pero sí junté Mucha lana Mucha lanita Eso sí te diste cuenta Fue diario A partir de ahí Fue diario Pasaba el bote Pasaba el botecito Pasaba el botecito Que en un bote Tomaban café En un bote En los botes esos Donde vienen Las sardinas Que antes eran así Larguitas Los lavaban muy bien Y ahí me Me dieron café Con leche Me dieron de merendar Porque era en la tarde Cuando se llevaba Una teresita Desde la tarde Hasta en la noche Me encontró mi jefa No me encontraba Pasaste el bote Ahora llega la julia Pasaste el bote En ese entonces Y ahora en las campañas No pasaste la charola No No porque no sabía Carmel Te va a pasar Lo que hemos comentado Tan tristemente ¿Verdad? Ya estábamos muy grandes Cuando nos enteramos Que se cobraba Esta y yo andamos En el talón de belleza También Oye Estaría bueno que Mauricio Paúl Chanito Le hicieran algún comentario Una pregunta Aquí A Nuestra Amiga Adelante Paúl Nuestro presidente Anfitrión No Mauricio Que honor Muchas gracias Ya ve que no nos peleamos Es tu caballero Mauricio Ya ve que no nos peleamos No hace saber Que preguntar Seguramente No me pasaba la pelota Es un honor Tenerla aquí Yo estoy sorprendido Conociendo tus anécdotas Escuchando Todas las cosas Que nos está contando Es que Es que los seres humanos Somos como los países Si no tenemos historia Valemos madre Pues es Es de verdad Un honor Tenerla aquí Conocer Aparte Que sea amiga De Jorge Y de Lili Y que se hayan conocido Hace tantos años Y que nos estén contando Estas anécdotas Que obviamente A ninguno de nosotros Ustedes nos tocó Y a muchos De la mesa No nos tocó Conocer Esa parte de México Que ustedes vivieron Pero la historia Que tiene usted Ese pueblo Del que habla Es haber llevado A un candidato A Tepito Que es La raíz Del México Del pueblo Mexicano Y todo lo que usted Tiene adentro En el corazón Y en el alma Lo va a poder transmitir En el Congreso de la Unión Y nos va a ayudar muchísimo A todo el país Porque tiene usted Mucha paz Lo único que He encontrado usted En usted En este Media hora Y es que Transmite paz Transmite mucha Sensibilidad Y eso es lo que necesita El Congreso de la Unión En lugar de estarse peleando Una bola de Diputados Que siempre luego Están ahí Nada más Viendo como molestar Como Ofender Usted va a ser Un punto de equilibrio Ahí De De negociaciones Seguramente Y que nos va a dar Mucha Mucha paz A este país Que la requiere Eso es lo que yo Percibo de usted Y me da mucho gusto Conocerla Porque aparte La conocía solamente De películas Y de lo que mis padres Me han contado Es un honor Tenerla aquí Gracias No, gracias Gracias a ustedes Por Por A mi hermana Adorada Que quiero tanto La quiero No saben como No tienen idea A Jorge A los muchachos Este En los momentos Más Más importantes De mi vida La primera en llegar Cuando murió Mi hijo Fue ella Cuando volteé Así ya estaba Un grado mío Eso no lo voy a olvidar Jamás en mi vida Y cuando tengo Alguna angustia Le hablo rápido Me siento mal Estoy pasando Por este momento Este Está pasando esto Y me dice No te preocupes Vamos a salir Siempre tiene una palabra De aliento para mí Y No saben cuánto la quiero Y cuánto la admiro Cuánto la admiro Porque Estaba conmigo Precisamente Íbamos a comer Cuando le dijeron Ándale Que te acaban de nombrar Directora del periódico Baciones Uno de los más importantes De México Y ella fue directora Muchos años De ese periódico Con su maravillosa Columna El estado De los estados Directora del uno Más un Y porque se quiso Venir acá Porque le dijeron Ya váyase para allá Donde no le haga daño La altura Ya está usted viejita Váyase para allá Muchas gracias Yo estoy feliz De estar compartiendo La mesa con usted Con Lila Con Jorge Con los amigos Y yo tomo la reflexión Que hace Jorge Cuando se refiere a usted De una mujer Del pueblo Mi esposa Daniela Su padre es de Coahuila De Zaragoza Coahuila Es un pueblo Que tiene entre dos Y quince mil habitantes No conozco Que usted conoce muy bien Porque usted ha ido ahí A ayudar A jóvenes de Coahuila A que hacer películas En estar precisamente En el medio artístico Regalarles mis actuaciones A los chavos de ahí De Coahuila Jorge Vara A quien nos ha ayudado mucho Es primo hermano De mi esposa Y usted ha estado Ahí en la casa De los abuelos Si, como no Claro que si Y eso me viene A la reflexión De que efectivamente La sensibilidad Que usted tiene Es precisamente Lo que hoy Requiere México Cuando hablamos De ciudadanizar la política Cuando hablamos De encontrar hombres Y mujeres sensibles A la realidad de México Encontramos precisamente En usted Y en Pus Pero por supuesto Muchos actores políticos Gente que quiere Que vaya bien el país De eso somos nosotros Esa generación Y al final Las generaciones Cuando se hablan No son cronológicas Sino son generaciones Precisamente Comparten tiempos Con la experiencia Y con la juventud Que vamos adquiriendo Yo estoy muy contento Le le agradezco Por la invitación De acompañar A Paula A Mauricio Y a todos ustedes Y me quedo precisamente Con una frase Que le dio el doctor Camacho Cuando precisamente Fuimos invitados Al Instituto Nacional Electoral Al registro De los candidatos A diputados federales Cuando saliendo Acompañado usted Dijo México requiere Políticos En serio Y no en serio Y esa es la reflexión Que hoy Le pongo en la mesa Y que creo Que quienes vamos A estar en el Congreso Federal En esta legislatura Que hoy Tenemos un gran propósito Que es que le vaya bien A México Que le vaya bien A nuestros municipios A nuestros pueblos Que es de donde venimos Somos gente de pueblo Muchas gracias Por estar aquí No, gracias a usted Muchas gracias ¿Me acompaña a ser Porque comercial? Sí Como si no Luego yo no como Ya está Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Don Mauricio Es tu turno Voy Ya ve que no nos peleamos Ya ve que hasta por turnos Hablamos nosotros No, muchas gracias Y un verdadero honor Y un placer De verdad que es una delicia Estarla escuchando Y esa parte Que mencionó De que El primer día No sabe Ni qué ropa se va a poner Ni cómo va a ir vestida Haga No, no Eso Usted está ahí Va a estar ahí En el Congreso Porque justamente Eso es lo que la gente quiere Tener a alguien Como la gente es Como somos los mexicanos Y eso Indudablemente Seguramente Le va a traer Mucho más beneficio A muchísimos más Mexicanos Que estar escuchando Justamente Lo que mucha gente Ya no quiere Escuchar De nosotros Incluso Quienes hoy Estamos aquí En la mesa De los políticos Quiere tener a la gente Como somos realmente Y eso seguramente Usted lo sabe hacer Y lo hace Excelentemente bien Porque Es así como es Ya dicho Gracias Bueno Bueno pues yo la verdad Felicitarla Porque Esa iniciativa De las fotos Eso requiere También la política ¿No? Hacer cosas nuevas Innovar Mucho es lo que está buscando El electorado Y obviamente Ya que ocupas El curul Y ya que ocupas La diputación Continuar con esa cercanía Con la gente Porque es una demanda Creo que todos los que estamos En la mesa Hemos escuchado Que sigamos Cerca de la gente Que sigamos Trabajando para ellos Y yo creo que aquí Hay una garantía Porque antes de ser diputada Ya estabas con la gente Entonces ahora nada más Vas a tener charola Pero ya estás Ya tienes esa cercanía Esa sensibilidad Y coincido Con quienes me antecedieron Eso es importante En la política Y sobre todo Que hagamos Y que construyamos Y que le respondamos A la gente Que depositó ese voto Porque finalmente Es un voto De confianza Y creo que Eso es lo más importante No defraudar esa confianza Y creo que contigo Es garantía Lo repito Marta Ojalá Dios quiera Mucho agradecerte Lili Como siempre Esta invitación Te voy a contar Cuando me invitó La primera vez Lili Tu hermana Bueno yo estaba No, no puede ser Creo que no voy a ir Lo pensé diez mil veces Ella hace bullying En su Facebook Y en sus fotos Te saca Y luego ahí te pone Letreros Y De regreso un poquito Un poquito De lo que nos hace sufrir No, no es cierto Encantada de que estés aquí Bienvenida a Cancún Y pues tenemos Historias parecidas Yo hace un año y medio Estaba en la iniciativa privada Tengo una imprenta Tenía Bueno la tengo Pero está ahí La están trabajando Y me invitaron a participar Soy la suplente Del presidente Paolo Carrillo Que agradezco Y no me trae Para que le eche flores Sino la verdad Es que me cambiaron la vida El señor gobernador El presidente municipal Todos aquí los compañeros La verdad es que está En la iniciativa privada En el gobierno Pues es Da más margen De poder ayudar A más personas Hemos trabajado Pues siempre Ayudando en asociaciones Y en cámaras A todo el municipio Pero bueno Siempre por medio Del gobierno Puedes hacerlo Mucho más rápido Y mucho más gente Puedes recibir Esos beneficios Y la verdad es que estoy Estoy muy contenta Le agradezco A mi presidente Aquí Que está presente Y no porque esté Este Si me cambió la vida Y estoy muy contenta De estar aquí Y voy a seguir tus pasos A ver si puedo llegar A la diputación federal ¿Te parece bien? Y cuando yo dije Pero ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué guapo? ¿Qué voy a andar ahí Hablándole a la gente? No No sabe Lidia Que le dije eso Gracias Lidia Y bueno Aprovechar Ojalá que seas una diputada Más para Quintana Roo Que ayudes Al gobernador de Quintana Roo A los 10 presidentes municipales Que Yo soy delegado federal De la Secretaría de Desarrollo Social Que Nos puedas ayudar Para traer Más recursos Federales En el área De desarrollo social Para poder ayudar A más gente En la administración Pasada Teníamos cerca de 45 mil Beneficiarios En el estado Hoy ya tenemos Cerca de 175 mil Gracias al presidente Enrique Peña Nieto Al trabajo De Roberto Borges Y de los 10 presidentes Municipales Del estado Es como hemos alcanzado Esta Esta meta Y que tú nos puedas ayudar Para crecer Más el presupuesto Y que nos puedas Ayudar Aquella más gente Que pueda Recibir más beneficios De esos programas sociales En el programa De seguro Para jefas de familias Que fue una promesa De campaña Del presidente Tenemos Tenemos a 75 mil Madres ya afiliadas Que reciben Este beneficio Acerca de 500 niños En el estado Que reciben Ya un apoyo Que perdieron A su madre Y que pueden Seguir estudiando Desde Desde la edad Cero Hasta los 23 años A la universidad Entonces Eso es lo que Necesitamos Gente que nos ayude En el congreso Del estado Tenemos a A tres diputados En el estado Arlet Electos Arlet Mólgora A José Luis Toledo A Remberto Estrada Y pues te queremos Adoptar Que nos ayudes Ayudes al gobernador A Roberto Borges Y a los 10 presidentes Municipales Aquí A Mauricio Góngora A Paul Carrillo Que están presentes Y que podemos Trabajar Y traer más beneficios Para Quintana Roo Ojalá que nos puedas Ayudar Carmen Por supuesto que sí Claro que sí Y con gusto Dices Claro que sí Con mucho Con mucho gusto O sea Yo vivo en la casa De esta mujer Y tú también Ayuda Momba Yo nomás Empujo Oye Cabello Muchas gracias Un honor Compartir la mesa Con usted Señora Y yo sí quiero retomar Lo que comentaban Hace rato De los memes Y en las redes sociales Etcétera El día que nombran A los candidatos Plurinominales del PRI Muchos amigos Muy jóvenes Todos Me dicen Oye Este Pues va Carmen Salinas Por tu partido Y le digo Sí Pero Carmen Salinas No sabe de política Yo Bueno es que la política La tiene que ser De los ciudadanos No solo de los políticos Y que la señora Sea hoy diputada Federal Es un ejemplo De la ciudadanización De la política Y es un ejemplo De que los ciudadanos Están representados Y ya representa Además el gremio Actual Así que muchas felicidades Enhorabuena Señora Y bueno Cuente aquí con los aliados De Quintana Roo Muchísimas gracias Mira El gachupín ya se muere Por hablar contigo Oye Carmen Yo creo No, no, no Pero sin eces Sin eces Yo creo personalmente Que usted es La gran política De este país Desde hace mucho tiempo Yo recuerdo así Aparte de sus películas Sobre todo Sus grandes A veces debates Sociales Donde usted siempre Era la ganadora Y yo O sea Nunca me Tuve ninguna duda De que usted Siempre Era la vencedora Me encantó El comentario Que hizo usted Cuando un Cuando un cantante italiano Creo que De apellido Fierro Comentaba Que como una mujer Mexicana Llevaban todo el bigote Tiziano Tiziano ¿No? Yo recuerdo Su contestación Ese señor Yo creo Que no se ha acostado Con una mexicana Sino se ha acostado Con un charro mexicano Pero Me llamó mucho La atención Y dije Carmen nunca se equivoca Porque Carmen Es La poseedora De la sabiduría mexicana O sea Carmen es México Porque incluso Muchas veces Cuando uno Les oye a los políticos En el congreso En el senado Muchas veces Te da la sensación De que están hablando De otro país Porque ese no es el país Donde yo vivo Y en cambio Cuando yo le oigo A Carmen Salinas Pues me hace recordar Un poco a nuestra Lola Flores De una época en España En el sentido de decir Que ella era la Lola de España ¿No? Y yo recuerdo Que con ese señor Fierro No pasaron muchos meses Y él Salió del Del armario Con lo cual dije Carmen No se equivocaba Porque Carmen Carmen Es la Es la El paradigma De la sabiduría mexicana Y es una mujer así Que yo creo que es merecedora De ser representante De nosotros Los mexicanos Y de los gachupines Como dice la amiga Lilia Porque creo además Que es un usted así Una mujer Luchadora Trabajadora Yo no sé Cuántas películas He podido ver usted Pero es decir Todas las películas mexicanas Que pasaban Por la televisión Por la televisión española La verdad es que Siempre salía Carmen Salinas O sea Era de esa señora Vamos ¿Cuántas películas Ha hecho usted? Yo creo que Como unas 115 O 120 películas Acabo de filmar Una en Tijuana Que se llama Ruta Madre Ruta Entiéndalo bien Y dije algunos textos En inglés Esos son los retos Porque con trabajos Pude Pudo mi pobre madrecita Pagarnos la primaria Hubiéramos querido Estudiar inglés Estudiar una carrera Pero yo no me rajo Y me pusieron Algunos textos En inglés Y tenía un coach Ahí para que me estuviera Asesorando Y me estuviera escuchando Y me aventé Los textos en inglés Como en Men on Fire Con Denzel Washington Me aprendí en inglés Y en español Y él quiso hacerlos En español Dije mejor Así le voy a dar Mejor la intención De lo que le voy a decir Pero es un hombre Padrísimo Y me invitaron Al estreno De la película Men on Fire Ahí en Hollywood Fui la única mexicana Que invitaron Y iba yo agarrada Del chatito Del brazo Íbamos temblando Los dos Porque Yo creo que es el sueño De todo actor Y de toda actriz Aparte de tener Una nominación Para el Oscar Aunque sea Una nominación Con una nominación Ya la hiciste Si no la aprovechas Esa nominación Te fregaste Aunque no hayas ganado El Oscar Y este A mí me invitaron A Y desfilé Por la alfombra roja Y Denzel Washington Me presentó Con su esposa Y Y me jugaron mucho Todos los actores Ahí norteamericanos Y estaba yo Muy contenta Creo que fue un gusto Que le di a mi hermano Este Que falleció Hace tres años Y Y falleció El mismo día Que falleció Mi hijo Pedrito El 19 de abril Yo venía De la misa De De mi hijo Cuando Cuando se me muere Mi chato Era mi hermano Para mí Y Y tú lo conociste Entrañable Y tú lo conociste Mi George Un hombre Cultísimo Cultísimo Era Era mi Ayomentor Era el que Que me sacaba Del atolladero Cuando no me acordaba De algún Alguna Anécdota Del ambiente Artístico Hacíamos Trivias De las películas ¿Quién está en esta película? A ver, dímelo Y ya empezábamos a hacer A jugar adivinanzas Y era muy grato Hablar con él Porque Tú te acuerdas De todo Lo que hablaba Todo lo que hablaba De cine De pintura De música No, pues qué decir De Carmen Yo fui uno de los Que empecé A leer Todos los memes Y las cosas Que escribían En la red Y yo me dije Lo comenté Con muchos amigos Bueno, si alguien sabe De política Y si alguien es política Es Carmen Salina Porque para hacer Lo que ella ha hecho En las carpas En tus películas No, pues no Nunca he estado En una carpa En el teatro Pero una vez Estuve en una carpa Pero por ayudar A los compañeros De la carpa Invité a Roberto Cañedo Y dije Vente, vámonos A cantar a la carpita Anúncienos No nos vayan a pagar Todo lo que entre Para que sea para ustedes Y aparte Toda la ropa Que iba Que ya no Que ya no me ponía yo Así en muy buen estado Se la daba A todas mis compañeras De alguna carpa Para que Uy, les daba un gusto Les di mucha ropa De aventurera De cuando empezamos Hay muchas carpitas Todavía Debería de haber más Porque no saben Cuántos compañeros Actores Ahorita en México Están sin trabajo Entre ellos contando Tú no sabes A mi hermano Ernesto Gómez Cruz Sí El que hacía El comandante Treviño conmigo Que hizo la película El infierno A veces no tiene Ni para comer Y yo le mando Comprar su Su despensa Y le conseguí Una casita Este Con mancera Y se la dio Un departamentito Porque tenía Que pagar Como ocho mil Pesos de renta Y a veces Ni siquiera Eso tenía Pero ella Tiene su casitis Y le ayudé A arreglarla Toda Pues sí Y una mujer Que siempre Ha estado ayudando A los demás Pues tienes Una mayor oportunidad Ahora que vas a estar En el Congreso De ayudar a todos Los mexicanos Con las Leyes Que se vayan A promulgar En el tiempo Que tú estás A seguir Las leyes Que se vayan A aprobar Y yo Que le digo A la militancia Priista También le digo Yo siempre Te he visto Como una priista Lo has Desde niña Por mi padre Que se le puede Cuestionar a una mujer Como Carmen Que es el pueblo Y además Está donde Siempre ha estado ¿No? Sí Julio Híjole Lilia Cuando tú nos anticipaste Que íbamos a tener De invitada A Carmen Salinas Yo estuve esperando El momento De manera Con mucha expectación Y creo que Pues esta Reunión Este programa Rebasa mucha Mi expectativa En mucho Y creo que Lo que se ha dicho Aquí de Carmen Lo que se ha reiterado De lo que representa Para la cultura mexicana Lo que Representa Como Como política Finalmente Como En esta incursión Novedosa Para ella Ya en la Cámara De Diputados Creo que Le va a dar una Va a refrescar Este ámbito Esa Al Congreso De la Unión Pero además Creo que Independientemente De lo que se ha dicho Creo que Yo la veo Como una auténtica Líder Creo que tiene Un liderazgo Muy importante Que va A marcar Diferencia En la Cámara De Diputados Muchas gracias Julio Hace un momento Hablabas De El profesor Jirafales De Lo difícil Que muchos De tus compañeros Atraviesan Y de la manera En la que Tú ayudas A nuestros Compañeros De la prensa Los muchachos Jóvenes Y algunos No tan jóvenes Porque has tenido Ahí a tu lado A reporteros De muchos años Que Están pasando O que han pasado Situaciones De miseria De miseria De quienes También fueron Expulsados De varios medios Como Y que han sido Famosos Uno de ellos Mario Munguía El Matarili De ahí Que Zuleika Cázares Que te la voy a presentar Ella es la Jefe de información Del Canal 10 Y además Es productora De este programa Se dio a la tarea De juntar a las mujeres Periodistas Ven Zuleika Y para crear Una asociación Cuyo Objetivo Uno de los objetivos Principales Es Zuleika Es tener una Una casa De asistencia Para los periodistas Para poderlos apoyar Para poderles dar No y yo Quiero pedirles A los que manejan Aquí la política Muchachos Que vayan viendo La manera De que los reporteros Tengan un seguro Se los suplico Yo se los pido Que todos los reporteros Tengan un seguro Para que puedan tener No nos vayan a mandar Un alquiler Tú no los conoces Seguro médico Mensa Ah bueno Ah bueno Está bien No me hagas enojar Te pego Te pego Te mando en la Julia No pero sí Sí muchachos Los que manejan Aquí la política Yo quiero Quiero que apoyen Mucho a los reporteros Empezando por esta La reportera del reedificio Muchachos Que tengan Que tengan un seguro De vida Para Sobre todo Para cualquier Ni lo mande Mi padre De Dios Cualquier evento Que tengan Ni lo mande Dios Que tengan una atención Como se la merecen Mi George Así es Pues mucho gusto Y encantada De que esté aquí Porque cada vez Somos más las mujeres Que estamos en todos Los escenarios Y ojalá que nos pueda ayudar Como dicen aquí Las personalidades presentes Que nos pueden ayudar Desde el Congreso Que les ayuden a ustedes Hija Ojalá Ojalá que la escuchen Sí Sí nos ayuden Pues sí Porque fíjate Que nosotros no podemos Pedir un seguro Para los políticos Porque esos nunca Lo necesitan Quién sabe cómo le hacen Pero siempre salen Con Con dinerito suficiente ¿No se siente verdad? No También También se enferman También ¿Le has entrado Con una coperacha? ¿Verdad que no? Pues porque no me han avisado Oye Carmen Fíjate que En alguna ocasión Te robaron un reloj En Tepito Sí ¿Cómo estuvo eso? No Fue Fue en las lomas Ah en las lomas En las lomas Yo iba manejando Y el chatito Iba conmigo Y traía yo Este también Fue el último regalo Que me dio mi hijo Este reloj El 93 Me lo dio Para el 10 de mayo Y tenía otro relojito Que era un Rolex De acero ¿Oro de acero? Orito y acero Sí tenía el arito De acero Y unos Elaboncitos Chiquitos de orito Y con Números arábigos Y nomás sentí El golpe en el vidrio Y volteé Y vi la pistola Que Ya Prendí el coche Iba yo por las flores A las lomas de Chapul Las lomas de Chapul Te pega ya Y entonces me dice El reloj Y tú también Quítate las joyas Le dijeron al chato Y este Y las bolsas Y la bolsa Que traen ahí y todo Y me quito el reloj Le digo al tipo No me hagas eso Hijo Soy Carmen Salinas Ellos nunca te ven a la cara Y volteé y me dice Chin Ya no le quitó al chato Sus cosas Ya no agarró la bolsa Se echó a correr Se atravesó Y se montó Atrás de una motocicleta Amarillo Con negro Y se fue Y luego llegaron Los que son el muro Para que no vayas A avanzar Le dije Váyanse Muchos Ustedes son los del muro Pero díganle Aquellos goyes Que se mancharon Conmigo Ay jefe Díganles Ya saben Entonces más tarde Ya me estaban llamando Jefesita ¿Cómo quiere su reloj jefa? Y lo que sí me acuerdo De mi padre Que era priista De Hueso Colorado Que decía Un presidente municipal Porque él le ayudaba mucho A un Yo no me acuerdo Que se peda O no sé cómo se apeidaba De allá de Torreón De mi tierra Decía Ya le dije A mi compadre Que se murió Fulano Y tiene que ir Al velorio Los presidentes Deben ir A todos los velorios Y mandarle Sus flores A la quinceañera Sea quien sea Y yo me quedo Así Se me quedó Muy grabado Eso que me decía Mi papá Y van a ir Al velorio Papá Sí Voy a llevar Al presidente Tiene que ir A darle el pésame A la gente Pues se ganaban Todas las simpatías De la gente Desde ahí Del pueblo Por eso siempre Estaban ganando Un detalle De esos Nada te quita De ir Lo acompaño En su lugar Lo siento mucho Y así Los traía Mi papá En todos los suelos En velorios En quinceaños Ahí van A felicitar Nada más Que aquí en el Caribe Imagínate Llevarle flores A las quinceañeras Ay nanita No pero Con estos calores Con estos calores ¿Verdad? ¿Cómo se veían? Con sus flores Para las quinceañeras Mauricio ¿Cómo te verías Con las flores Para las quinceañeras? Llevando las flores Un ramito de flores Siempre Las flores Son para todas Las mujeres Sí Ya no Pues muy bien Gastas un ramito Y te ganas Toda la gente Que está ahí Hombre Esa es una ¿Así de fácil? ¿Qué cosa? Pues ganarme a toda la gente Con unas flores Ganarme a toda la gente Con unas flores De la quinceañera Sí, claro Las flores son hermosas Como dice Mauricio Son Son mágicas Aparte ¿Qué mujer no sonríe Con unas flores? Ay, me trajo un ramo No, a mi mujer Cuando llega Estoy enojada Y llegas con unas flores Inmediatamente Sale la sonrisa A veces te la pueden fingir Tantito Pero al final Al final la sacan Sí Pues a mí cuando me las dan Digo, como yo no pasto Que no habría un brillantito Por ahí Ay, condenada Bueno, pues Muchísimas gracias Oye, qué grato Gracias Lilia Y gracias Qué sorpresa Tan agradable Para mí Encontrarme con gente Tan importante Como la que está Aquí en la mesa Como son Todos ustedes Que Dios los bendiga Que les vaya muy bien En sus aspiraciones Que tienen Y lo que yo pueda Colaborar Lo voy a hacer Con mucho cariño Paul, muchísimas gracias Fabián Gabriela Julio Hugo Juan Santiago ¿Cuál Juan? El que te pegó en el saguán Marta Chanito Mauricio Jorge Carmen Muchas gracias Hermana Hermana de mi vida Y de mi corazón Muchas gracias a usted Por el favor de su atención Y nos veremos aquí La próxima semana ¿Qué? Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas